Y comenzamos el tercer y último bloque de este programa del día de hoy y ahora vamos a conocer en el bloque pasado estuvimos viendo las actividades que se realizaron en nuestra ciudad y en realidad se realizaron actividades en todo el mundo por la semana del cuidado del medio ambiente. Bueno y ahora lo que vamos a hacer es conocer algunos de los animales que se han extinguido a causa de la contaminación del medio ambiente. En realidad lo que deducimos es que se han extinguido o que se están a punto de extinguir por el humano porque quién es el que ocasiona la contaminación del medio ambiente nosotros los humanos. Entonces lo que tenemos que deducir es que nosotros somos los que le ocasionamos la extinción de estos animales que vamos a ver a continuación. En Agro Veterinaria Río Cuarto ampliamos constantemente el stock de productos y nuestros servicios para poder llegar a todos los riocuartenses tanto en el campo como en la ciudad. Ahora también entregamos a domicilio lo que nos pidas por WhatsApp y si venís tenemos estacionamiento propio. Te esperamos de lunes a sábados en Moreno 627. Lamentablemente son muchas las especies de animales que hoy se encuentran en peligro de extinción. En la mayoría de los casos las causas tienen que ver con la acción del hombre sobre la naturaleza. Las actividades industriales llevadas a cabo por el hombre, la contaminación, la explotación de los recursos, la tala de bosques y el cambio climático tienen una gran participación en la destrucción de algunos animales. Algunas de esas especies están condenadas a desaparecer por completo en los próximos años. Seis son los animales que se encuentran en peligro crítico de extinción. La ballena. Al menos cinco especies de ballena están en la lista roja de animales en peligro de extinción. En el caso de la ballena franca del norte se estima que sólo quedan alrededor de 500 ejemplares. Las principales amenazas para este animal son la caza y la contaminación del mar. Las ballenas pueden quedar atrapadas en desechos marinos y además pueden llegar a ingerir la basura. Esto provoca el aplastamiento de sus intestinos y consecuentemente la muerte del animal. También se conocen casos de ballenas que se han asfixiado luego de ingerir redes de pesca. Por otro lado, las sustancias tóxicas procedentes de vertidos de la industria química llegan a los mares y océanos afectando a los animales que viven allí. Otro de los animales en peligro crítico de extinción es el tigre de bengala. Se calcula que actualmente hay menos de 4.000 tigres en el mundo viviendo en estado salvaje y su supervivencia está cada vez más amenazada. Si bien la caza es el principal factor que ha impulsado a ello, también influye la deforestación y la destrucción de su hábitat natural. Hay dos especies, el tigre de java y el tigre de bali, que ya se extingieron. Otra de las especies que están en grave peligro de extinción es el oso polar. Es una de las especies más amenazadas de la tierra y hay quienes dicen que no les queda más de un siglo de vida. Entre las principales causas que explican que los osos polares estén en peligro de extinción es la gran contaminación que hay en todo el planeta. El deshielo y la pérdida de su hábitat provoca que muchas zonas se estén quedando sin alimentos, o bien mueran o bien tengan que emigrar hacia zonas para las cuales no están preparados. Además hay que añadir que la industria petrolífera se está moviendo hacia el norte, lo que hace que cada vez se esté destruyendo más su hábitat. La tortuga marina también está en peligro crítico de extinción. Existen grandes esfuerzos para la conservación de estos animales. La protección de su hábitat natural tanto en el agua como en la tierra es vital para tener éxito con estos esfuerzos. Actualmente casi todas las especies de tortugas marinas están en peligro de extinción. Esto se debe principalmente a la constante contaminación de las aguas en donde viven. Al igual que lo que sucede con las ballenas, las tortugas ingieren los desechos y pueden quedar atrapadas en ellos. Muchas poblaciones y especies enteras ya han sido eliminadas por completo. La jirafa. La jirafa ascendió en gravedad en cuanto a su estado de conservación, debido a que su población ha disminuido hasta un 40% desde 1985 hasta 2015. Cada una de las poblaciones de este animal está sujeta a diferentes presiones y amenazas específicas. La pérdida de su hábitat a causa de la deforestación, el cambio en el uso del suelo y la expansión de actividades industriales que provocan contaminación y las actividades agricultoras y ganaderas son un factor determinante en la desaparición de las jirafas. Otro de los animales en grave peligro de extinción es el pingüino. Aunque todavía hay bastantes ejemplares, los pingüinos también sufren las consecuencias del deshielo y el calentamiento global. Son animales que migran y muchos mueren en el camino. Por ello, algunas de sus especies ya han entrado en la lista de los animales en peligro de extinción. Los derrames del petróleo también son una amenaza para este animal, ya que afecta a su plumaje, haciendo que pierda la impermeabilidad que lo aísla del frío. Bueno, y no solo estos. Hay muchos animales más que están en peligro de extinción y lo que deducimos es que esto es producto del ser humano. Entonces, ¿nosotros podemos hacer algo para que estos animales dejen de estar en este grave estado de vulnerabilidad? El comportamiento humano está destruyendo el planeta y esto es una realidad. Como resultado, se está produciendo la extinción de numerosas especies, las cuales deben ser protegidas para que su presencia no se pierda de cara a las futuras generaciones. Es cierto que los gobiernos deben tomar cartas en el asunto y desarrollar políticas de protección del medio ambiente y los animales, pero también hay algunas medidas y acciones que cada persona puede realizar para colaborar con el problema. Podemos modificar algunos de nuestros hábitos diarios, comenzando por realizar un consumo racional de ciertos productos y solicitar el origen de los mismos. Es importante no consumir los productos de empresas que no lleven a cabo actividades ecológicas. Tenemos que evitar la contaminación de aguas de ríos, mares y otros espacios naturales arrojando basura. No debemos encender fuego ni lanzar colillas de cigarrillos desde la ventanilla del auto ni realizar cualquier acción que pueda producir un incendio. Ante el cambio climático, podemos reducir el consumo energético, potenciar el uso de sistemas de energía renovables, utilizar bombillas de bajo consumo y no abusar del aire acondicionado. Bueno, ahora sí llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Recordá la promo que tiene tiendas de mascotas del sol. Sí, la bolsa de Kenele por 15 kilos a 775 pesos. Es una promo semanal que tiene tiendas de mascotas del sol que la podés encontrar. En el centro o en banda norte a muy buen precio, exclusiva para los televidentes de sentimiento animal. Bueno, y ahora sí, por supuesto, quiero agradecer como siempre a Amica Calzados. Aprovecha que en Amica tenés un 30 y un 40% de descuento en todo el calzado de excelentísima calidad que tiene Amica. También, por supuesto, agradecer a De La Caro. Miren qué bueno que está el conjunto que tengo en el día de hoy. Por supuesto, también De La Caro tiene importantísimos descuentos en todas las prendas. Muy, pero muy lindas. Agradecer también a Paralisa Joyas y Accesorios. Solicitas una cita personalizada y allí podés conocer todos los accesorios divinos que tiene Paralisa Joyas y Accesorios. También agradecer a Walter Pesci que me peina para todos los programas. A Eduardo que en este caso me peinó en el día de hoy. Muy lindo el peinado. Y, por supuesto, Morgan agradece a Pelodo Prado que lo baña, lo peina, lo deja divino. También agradecerle a José que siempre lo pasa a buscar y lo lleva. Realmente muy buena la atención que tienen en la peluquería Pelos. Recordá también los concursos que tenemos de YPF Marijo por mil pesos en combustible. Mañana vamos a hacer el sorteo y vamos a ver cuál es la persona que se gana mil pesos de combustible de YPF Marijo. También recordá que los niños tienen que dibujar a su mascota o a un animal y llevarlo a la juguetería Peques para participar por una orden de compras de mil doscientos pesos de juguetes. Y, bueno, ayer perdimos a la selección argentina. Lamentablemente dejó todo en el partido ante Francia y, lamentablemente, nos quedamos. Pero, bueno, vamos a seguir este concurso de lazos por seis meses de alimento balanceado totalmente gratis. Lo vamos a seguir unos días más. Además, tienen que mandar la foto de su mascota que estuvo alentando ayer ante Francia. La envían a nuestra fanpage de Sentimiento Animal y tienen que votar la foto que más les gusta. Las tres fotos más votadas se van a llevar seis meses de alimento lazos totalmente gratis. Bueno, y ahora sí nos vamos a encontrar el domingo que viene en nuestro programa de Sentimiento Animal. Recuerden hacer tenencia responsable de sus mascotas, hagan cuidado responsable de sus mascotas y de los animales en general. Recuerden que tienen que castrar, es totalmente gratis en la ciudad de Río Cuarto. Adoptar, si tienen la oportunidad, denle la oportunidad en realidad también a un callejero y no abandonen. Ellos nunca nos harían eso nosotros, así que no abandonen a sus mascotas. Ahora sí, cerramos el programa del día de hoy. Nos vamos a encontrar el domingo que viene. Chao. ¡Suscríbete al canal! Hola, Naty Borla. ¡Escuchame, lo encontré a Morgan! Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de Sentimiento Animal.